Música Cadena HD desde las 9 y 30 de la mañana realizó la transmisión del Festival de Danzas Upla 2019 a través de las redes sociales y en señal abierta Fueron más de 4 horas de transmisión por los 36 años de aniversario de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios 15 escuelas profesionales y facultades deleitaron a los espectadores con danzas peruanas como el Wild Arts Moderno y Antiguo La Chonguinada, Carnaval Marqueño, Jija de Paccha, Alcoy, La Diablada, Papa Tarpuy, entre otros La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables ocupó el primer lugar al haber alcanzado 439 puntos por el jurado con la danza La Chonguinada el segundo lugar fue para la estampa La Jija de Paccha de la Escuela Profesional de Psicología con 437 puntos y el tercer lugar fue para la Facultad de Ingeniería con 434 puntos Felices 36 años, Universidad Peruana Los Andes